Hola a todos amigos, auténtico bombazo, Sergio Pérez feliz con Budi, va a aprovechar al máximo, pero no es eso lo más importante, vamos a hablar de Budi, que ha sido ingeniero de rendimiento de Sergio Pérez. Lo más importante es que Budi está fuera de la escudería por permiso de paternidad, pero ay, ay, ay amigos míos, en Inglaterra el permiso de paternidad no se puede disfrutar en el caso del padre, no puede comenzar antes del parto. Albrecia, Checo nos confirma que todavía no ha habido parto, que el hijo todavía no ha nacido, con lo cual, ergo, se confirma que no es un permiso de paternidad al 100%, que la escudería vea bien que se tome un descansito antes de que nazca el hijo para meter ya a Budi en el puesto de Checo. Y lo más importante de esto es, tiene la obligación la escudería, si Sergio Pérez así lo desea, de ponerle a otro que no sea Vir, porque ha entrado ya en vigor el nuevo contrato que tanto tiempo estuvieron negociando para 2025 y 2026, pero que podría tener cláusulas que se activaran ya durante esta temporada, es lo que todos esperamos y vamos a salir de dudas muy pronto, pero los datos no mienten y la realidad es que Vir debiera todavía estar ahí y no lo está. Vamos a verlo todo y las interesantes palabras de Sergio Pérez como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. ¡Gracias! Red Bull F1. Cuidado, cuidado. Quiero que veáis cómo, de algo que dice Checo, que no tiene nada que ver con lo que se empieza el artículo, lo utilizan para, mintiendo, intentar soltar basura y que las palabras de Checo sean contra él. Sergio Pérez vuelve del parón veraniego, con las ganas de demostrar su valía en la segunda mitad de temporada. Aunque el mexicano ha sido renovado con Red Bull, su pobre rendimiento pone en duda sus opciones de continuar. Y por ende, quedaos con esto, y por lo tanto, ha prometido aprovechar al máximo la oportunidad que se le plantea. Es decir, está diciendo que como sabe que lo van a echar de Red Bull, es por eso que él ha dicho que va a aprovechar la oportunidad que tiene. Esto, como vamos a ver, es totalmente falso. Por ende, yo voy a hacer bien el trabajo. Y vamos a decir de verdad las palabras que ha dicho Checo, en qué contexto las ha dicho y por qué las ha dicho. El piloto ha confesado sus ganas por volver a las pistas y se mantiene firme ante las dificultades que planea el fin de semana. Estoy deseando volver a subirme al coche este fin de semana, en Países Bajos. Las vacaciones de verano han sido muy importantes para todo el equipo y para todo el deporte. Con tantas carreras, ahora todo el mundo necesita descansar y recuperarse más que nunca. Ahora nos va a dar una información vital, Checo Pérez, ¿vale? He pasado el tiempo en México con mi familia y me siento renovado y preparado para afrontar la segunda mitad de la temporada. Sé que todo mi equipo siente lo mismo. He estado en Milton Keynes esta semana con ellos. Vale, ya sabemos que Checo ha estado una semana en Milton Keynes. Con Budi, preparando el fin de semana con Budi, con su nuevo ingeniero de carreras, amén de otros ingenieros. Esto es vital, esto es vital porque ya vimos una clara diferencia cuando Budi estuvo solo en los libres uno. Con lo cual esperemos que haga un trabajo medio decente como ingeniero de carrera. Ahora, ¿a qué nos referimos con medio decente? Nos referimos a que no sea el ingeniero de carrera más criticado de toda la historia de la Fórmula 1, como ha sido un BIR. Nos referimos a que en vez de uno o dos fallos al año, que es lo normal en todos los ingenieros de carrera, no tenga como un BIR 40 cada año. Y garrafales que dan lugar a exclusivas, a noticias, una auténtica shame, una auténtica vergüenza. El nefasto trabajo que ha hecho estos años BIR como ingeniero de carrera, cuidado, que no digo que en otro puesto en Red Bull, como ingeniero de rendimiento de simulación, sea malo. Pero ahí no es que sea malo, es que es el peor ingeniero de carrera de la historia de la Fórmula 1. No ha habido uno peor. No ha habido uno peor. Eso lo han endosado a Checo durante tres años. Y pico. Porque aquí cada carrera cuenta. Porque no son tres años, son tres años y pico. Porque ya este año se ha cargado su carrera en Australia, casi se carga su cual en Bélgica, se ha cargado varias clasificaciones. Es un desastre. Es que es un desastre. Y esto no lo digo yo, esto lo he demostrado en todos mis vídeos. Con datos. Que no es que me caiga mal el chaval, pero que no vale para ingeniero de carrera. Y lo peor es Hornet. Que es el jefe. Esto lo tenía que haber hecho mil veces antes. ¿Por qué no lo ha hecho mil veces antes? ¿Qué diferencia hay de antes a ahora? Que es el primer contrato que tiene Checo con la escudería. Y no con el clan. Y no con Verstappen. Y no con Helmut Marco. Esa es la diferencia. Con lo cual, esto tiene mucha lógica que tenga que ver con el nuevo contrato de Checo. Vamos a ver más cosas. Ya habéis visto que en las palabras de Checo no hay nada ni de rendimiento, ni de que hay ningún problema, ni nada. Lo digo en relación a la basura de párrafo inicial antes de dar lugar a las declaraciones auténticas de Checo. ¿Vale? Sé lo que podemos extraer del coche en las próximas semanas. Y haremos todo lo posible para aprovecharlo al máximo en la segunda mitad de 2024. Bien. Pues ya sabe que tiene gran potencial el vehículo. Claro que lo sabe. Porque sabe que lo tuvo los seis primeros grandes premios. Que mágicamente desapareció durante seis grandes premios. Y que mágicamente, entiendas el cinismo, volvió a aparecer en Hungría. Con lo cual, sabe que el potencial está ahí. Él sabe perfectamente el grandísimo nivel de pilotaje que tiene cuando la escudería le apoya como le tiene que apoyar. Todo el mundo, continúa Checo, notará un cambio en la radio de nuestro lado del garaje en Zambor. Uf, mi ingeniero de carreras. Está esperando un bebé muy pronto. No sabemos si una semana, dos o un mes. Se desconoce. Pero que todavía no ha nacido, sí lo sabemos. Porque si no, no diría esto Checo. Y Checo no miente. ¿Vale? Así que pasará algún tiempo en casa. Y le deseo a él y a su familia lo mejor de la suerte con su nuevo bebé. Estoy deseando que termine para que vuelva a ser mi ingeniero de carreras. Es broma, eso no lo dice. Quiero que se entienda el contexto. Por supuesto, todos le deseamos lo mejor a su familia, al nuevo bebé de Uf, la familia lo más importante. Pero obviamente no puede tener mayor deseo en la vida, Sergio, de que jamás Uf vuelva a ser su ingeniero de carreras. Y es que esto es de cajón. Y esto es que es de cajón. Es que esta misma temporada ya le ha hecho perder más de 20 puntos. Es que es de cajón. Y si nos vamos a las otras nos ponemos a llorar. Reparto pañuelos aquí para todo el mundo. Budi, mi ingeniero de rendimiento, dará un paso al frente. Esto es importante. Mientras tanto, sé lo que podemos sacar del coche en las próximas semanas. Y haremos todo lo posible para maximizar la segunda mitad de 2024. Ni una sola palabra en relación a ese párrafo infecto inicial. ¿Habéis visto cómo manipulan para atacar a Checo de manera gratuita? Y por ende, como lo van a echar seguramente este año, Checo dice que va a aprovechar. Es mentira totalmente. Budi, mi ingeniero de rendimiento. Pero esto es muy importante porque ha sido ingeniero de rendimiento este año de Checo. Y eso hace que sepa el estilo que tiene Checo. Que sepa cómo hay que hacer las cosas bien, como se hicieron los seis primeros grandes premios. Y ha demostrado lo más importante en los libres unos de Hungría cuando estuvo. Que son los únicos que ha estado Budi, de ingeniero de carrera de Checo. Que les sabe dar un gran setup. Por primera vez Checo volvió a sonreír. Después de toda la basura de los últimos seis grandes premios. Con lo cual, todos esperamos que siga esa tendencia. Obviamente no va a ser lo mismo que se llevara con él ya dos años. Pero haciendo bien su trabajo, normal, ni siquiera bien. Regular, ni siquiera normal. Se va a notar una brutal diferencia con un VIR. ¡Brutal! Así que estamos deseando, la verdad, de ver qué tal este fin de semana. Y va a maximizar, por supuesto, la segunda mitad y a darlo todo. Que es lo que estamos esperando. Pérez tendrá un nuevo ingeniero como sustituto de VIR en Zambor. Vamos a ver quién es el nuevo, ¿vale? El ingeniero de pista del piloto de Guadalajara pidió un permiso de paternidad a la escudería. Cuidado, quedaos con esto. Pidió un permiso de paternidad. Reitero, quedaos con esto. Richard Wood, quien hasta el momento fue ingeniero de rendimiento de Checo Pérez. ¿Vale? No del conjunto, no, no. De Checo Pérez, que es lo importante en la actual campaña. Porque lo ha dicho Checo, mi ingeniero de rendimiento. Y eso es lo importante. ¿Qué dice en cuanto a los permisos de paternidad el derecho laboral del Reino Unido? Vamos a ver lo que dice. Aquí lo tenemos, ¿vale? Las trabajadoras, sí, lo normal. Las trabajadoras siempre tienen la preferencia para... Obviamente, son las madres, son las que los gestan durante nueve meses, etcétera, etcétera. Permiso de paternidad, el padre. Los cónyuges pueden optar por un permiso de paternidad de una semana o de dos semanas consecutivas. El permiso no puede comenzar antes del parto. Y el parto no ha comenzado. Ya de por sí era raro que en un trabajo de la importancia del que tiene un Vir, canta, apesta, sinceramente, que se coja más de un gran premio. Dice que no mal, que si nace tu hijo, te cojas tu permiso para estar con él esa semana o dos semanas y te vuelves a tu trabajo. Porque es un trabajo de gran importancia. Que a mitad de temporada, con la que le está cayendo a Sergio Pérez, le den dos meses sin ni siquiera haber nacido el hijo ni saberse todavía cuándo va a nacer. Saltándose, además, la norma... Es decir, es algo consensuado de Red Bull con un Vir. Es decir, está a gusto con la familia, no pasa nada. Pero todo indica que la intención, claramente, es que Budi llegue para quedarse y que Vir jamás vuelva al puesto de Checo. Puede ir a otro puesto, puede ir como ingeniero. Obviamente, en el momento que Budi lo haga normal, he dicho regular y se nota la diferencia, que es a lo que todo apunta. En ese momento, cuando vuelva a Vir, no va a ir en puestos de Budi. Va a ir a otro puesto. Dice, bueno, tardé, muy bien, pero Budi, la verdad, que tiene muy buena sinergia con Checo. Se buscará la excusa y ahí se quedará Budi. Así que estos cuatro grandes premios van a ser vitales para ver la normalidad, por fin, en el garaje B de Sergio Pérez y ver dentro de todas las anormalidades que pasan con el vehículo y con el garaje de Checo, el nivel de importancia que le podemos dar a una sola persona, que sería el ingeniero de carrera, que es muy importante en la fórmula noctual. Pero cuidado, cuidado, porque si vemos una diferencia muy bestia de que va mucho mejor Checo con Budi, podríamos estar hablando, por desgracia, de un cabeza de Turco en el caso de Umbid. Porque si bien es verdad que Umbid ha tenido culpa, no ha tenido culpa de todo. Ha habido mil anomalías con respecto a Sergio Pérez, por parte de otros elementos de Red Bull. Con lo cual, si vemos una diferencia demasiado bestial y que de repente va Checo, como sabemos que puede ir siempre, cuidado porque olería a cabecita de Turco y ya nos lavamos las manos y por fin llega el Checo que todos conocemos mientras continúe en Red Bull. Así que es otra de las opciones, ¿vale? Lo dejo ahí porque el que avisa no es traidor, espero que no sea así porque tampoco se merece Umbid eso, porque él es culpable de mucho como ingeniero de carrera, pero no de mucho en otros sentidos. ¿Entendemos, no? Vale. Red Bull admite que quizás llegaron al techo de desarrollo del RB20. Esto lo traigo a colación porque es importante para que sepáis que todo apunta a que este año, no el que viene, este año es posible que Red Bull ya se quede colapsada en el sentido de estar a la par de otras escuderías, de no estar claramente superior a otras escuderías. Y todo sería por un concepto que no han podido cambiar este año, como avisó Newey y ha avisado Waché también, que ahora es el que habla, Pierre Waché, ¿vale? La mano derecha de Horner y el que se quedan puestos también de Newey. La realidad es que con esto nos indica que van a dar pequeños saltos, pero al mismo nivel que los pueda dar Mercedes o Maglaren. Es decir, que no esperan volver a tener esa superioridad. Les daría de sobra si no pasa nada raro para que Verstappen gane su título. Pero necesitaría a Checo tener ese apoyo de la escudería que no ha tenido durante gran parte de este año, y en los años anteriores, por supuesto, ha sido horroroso lo que le han hecho a Checo, y ya poder luchar en serio por el Mundial de Constructores. Aunque sea apretado, aunque sea una lucha fuerte, se necesita que la escudería por fin apoye a sus dos pilotos. Aparte de que puede que lo necesiten también, por si en alguna carrera se queda afuera Verstappen, tener a Checo ahí, a un nivel alto, para poder ayudarle y restarle algún punto a alguno de sus principales rivales, que en este caso sería Lando Norris, aunque ya hemos dicho que si no pasa una hecatombe, este Mundial es de Verstappen. La pista que nos da Waché es la siguiente. Alcanzamos nuestro techo tal vez, pero no significa que sea el techo general, esto es importante. No significa que este sea el techo del año que viene, porque el año que viene, en cuanto cambien el concepto que no le gustó a Adrian Newey, seguramente vuelvan a tener grandes posibilidades de ser la mejor escudería, o al menos, claramente, ser de nuevo la favorita. Quizá no con tanta diferencia como los años anteriores, pero sí un poco menos apurado que a finales de esta temporada, ¿vale? En este negocio se toman ideas de los demás. Durante los dos últimos años la gente tomó nuestras ideas, pero necesitas que los demás también encuentren cosas para dar un paso. Creo que eso está empezando a pasar ahora, y eso te da un techo diferente. Hemos mejorado en comparación con el año pasado, obviamente, si no serían la cuarta o quinta escudería, sin duda, pero no hemos dado lo que esperábamos en algunas áreas, especialmente en las curvas de alta velocidad. Esperábamos un poco más de lo que tenemos. Sin pensar en la competitividad del coche, solo basándonos en nuestras propias referencias, esperábamos un poco más con nuestras herramientas. Viene a decir, con otras palabras, lo mismo que dijo Newey. Hay algo que nos impide alcanzar el potencial que queríamos, que lo dijo Newey en mayo de este mismo año. Y no se va a poder cambiar hasta el año que viene. Por eso este año ya lo tienen comprometido. No deberían tener mayores problemas para el Mundial de Pilotos, pero el de constructores se va a poner calentito con los dos McLaren y los dos Red Bulls, por supuesto, sobre todo, ahí va a haber una lucha muy interesante y muy bonita. Así que veremos a ver si por fin Checo tiene lo que se merece, una escudería que le apoye por todos los medios, un ingeniero de carrera que le ayude a tener un buen balance, un buen setup todos los fines de semana, que sea lo normal y no que sea lo anormal tener un buen balance. Y, por supuesto, alguien que le estemos no utilizando constantemente durante la carrera, ayudándole y trabajando para su piloto. Y no poniendo palos en la rueda de su piloto y callándose durante diez vueltas cuando Verstappen le está recortando un segundo y medio por vuelta. ¿Vale? Creo que nos entendemos todos y sabemos a qué hacemos referencia. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, en la fórmula de David Perojil.